Sigue dando de qué hablar el Chapo Guzmán, o mejor dicho sus captores, tras las fallas en su recaptura. Y México sigue sin alcanzar los objetivos en materia de derechos humanos, dice Estados Unidos. Iztapalapa amanece con un cadáver colgado en un puente vehicular. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Cultura Digital, un lugar que se dedica a investigar de forma económica, cultural y social cómo nos golpea la tecnología digital en la vida diaria. Yo soy Raúl. Yo soy Yaren. Esto es Join. Comenzamos. Reducen el 50% el impuesto a los refrescos. 39 votos a favor y 2 en contra. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para 2016, la cual incluye las leyes del impuesto sobre la renta, ISR, el impuesto especial sobre producción y servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sigue dando de qué hablar el Chapo Guzmán, pero esta vez por el grupo elite que lo está buscando, quienes se encuentran en la sierra de Durango y Sinaloa. Este grupo permanecerá ahí para restablecer el orden y la seguridad, señaló la Secretaría de Marina. Por otro lado, el viernes pasado, MBC Noticias informó que el capo fue herido en el rostro y en una de sus piernas por elementos de la marina que supuestamente lo tienen sitiado en la sierra entre Sinaloa y Durango. Las instalaciones del Centro Cultural Digital son cómodas, flexibles y además cuenta con terraza que se presta a realizar actividades interactivas. Entre las actividades que en él se realiza se encuentran talleres, laboratorio y conferencias. Este se ubica en Paseo de la Reforma en la Colonia Juárez. En un revés por el esfuerzo de los miles de millones de pesos que Estados Unidos le entrega a México, esto como parte del apoyo para la lucha contra el narcotráfico, el Departamento de Estado de aquel país dijo que México no ha alcanzado los objetivos en materia de derechos humanos y por esta razón se le ha retirado a México una buena parte de las administraciones que se les otorgan. Ese es por un lado. Por otro lado la respuesta de México fue... El gobierno mexicano rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país después de que Estados Unidos retuviera una parte de los fondos de la Iniciativa Mérida. Dependiendo del puente, la Concordia está ubicada en Iztapalapa, se encontró un hombre ejecutado con manos y pies atados y un marco mensaje. De nuevo la violencia. ¿Qué dice esta imagen de nuestra capital Miguel Ángel Panzerán? Se enfoca principalmente a jóvenes consumidores y productores de contenido digital, pero también busca impulsar la inclusión de grupos que sufren rezago en la adopción de nuevas tecnologías. Además está abierto al público de martes a domingo y la entrada es libre. La lucha contra el hambre en México no gira en torno a las personas, sino a las empresas. Así lo informaron organizaciones civiles de los cinco continentes para llegar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ayotzinapa es el ejemplo de la invasión del narcotráfico. Esto lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. En la Fera Internacional del Libro en el Zócalo, Trino Maldonado, periodista mexicano, presentó su libro respecto a la resistencia de Ayotzinapa y mencionó Con Ayotzinapa hemos volteado a ver a las víctimas. El viernes 23 de octubre se transmitió por TVUNAM la entrevista a los candidatos que aspiran a la rectoría de la máxima casa de estudios. Los cuales son All City Canvas llega a México y el artista que participará es The Face. Estén pendientes de las redes porque habrá regalos. El arte urbano está de vuelta. El huracán Patricia pasó a ser tormenta tropical y sus estragos esperan en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Hemos llegado al final de esta emisión, agradecemos al Centro Cultural Digital por habernos brindado las facilidades para grabar en estas sus instalaciones. Recuerden visitar nuestra página de internet donde van a encontrar artículos buenísimos y además pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Si ustedes tienen sugerencias de nuevos museos a los cuales quieren que asistamos no olviden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Alberto, yo soy Arel y recuerden, somos periodistas, somos ciudadanos. Gracias por ver el video.